En horas de la tarde de ayer, seis personas fallecieron al caer el vehículo en que viajaban en un canal de riego en el tramo arenoso con la autovía. Las víctimas son los hermanos Cristian y Joel Lora Robles, de 20 y 25 años de edad, los esposos Susana de la Cruz Mora y John David Ozuna, de 24, miembro del Ejército de la República Dominicana, una estudiante de 13 años y otro muchacho, cuyos nombres no fueron suministrados. Hoy sus cuerpos fueron velados en diferentes comunidades de Cotuí, en donde residían. Pasamos de día accidente, pasamos accidente. Hoy son seis muertos, de semana pasamos, no es un mes, se ha robado un poco más. Y eso es una de las razas, si no, 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 si no. Por ejemplo, la muchacha que ya la enterraron, esa insistió bastante, que llamó muchísimo a mi casa. Ella le dijo delante de mí, esa niña que está ahí en esa casa, yo no voy, vete. Y ella volvía y volvía y volvía. Y el hermano de policía, que yo no sé cómo se llama, eso fue lo que insistieron. Parece ser que le prometió que después de pasar el día de la madre, iba a llevar a la esposa a la playa. Acababan de salir de aquí a la una del día, se iban a quedar para allá, para la telena. Y cuando iban en el camino, no les pasó el accidente. Hasta el momento no se tiene una información oficial de qué produjo el fatal accidente. En cámaras, Dionisio Severino para NTN, Joanny Cordero.